¿Qué pasa amigos? Hoy se estrena Tomorrow One aquí en España, aunque creo que en Estados Unidos ya se ha estrenado. Y como en esta ciudad, en Valencia, se rodó una parte de la película, pues se me ha ocurrido que os voy a enseñar ese lugar, que es la ciudad de las artes y de las ciencias, el cual fue elegido por su aspecto futurista. Entonces, pues vamos a verlo, os lo voy a enseñar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, ahí al otro lado de esa celosía es donde está todo el complejo. Y como os decía, bueno, se presentó una cantidad ingente de personas, yo no iba a ir al casting. Un día antes, por la noche, un colega, un amigo me preguntó, oye, ¿vas a ir al casting? Y la verdad es que ni me lo había planteado, pero dije, ¿qué coño? ¡Vamos! Y entonces, pues bueno, me levanté muy pronto ese día, de hecho, creo que me levanté, me desperté y dije, bueno, pues ya que me he despertado, pues voy a ir. Y vine súper pronto, vamos, cuando yo llegué, habría como unas 50 personas delante de mí esperando ya. Cuando me fui, habría como 5.000 personas en la cola. Una barbaridad de gente. Esto que veis a mis espaldas es el hemisféric, que básicamente es un cine IMAX. Muy chulo, muy chulo. Y esto que veis aquí es el Museo Príncipe Felipe, que es en la parte de abajo, fue donde hicieron el casting de la película. El casting duró tres días. Un día fueron los niños, otro día fueron mujeres y otro día fueron hombres. Bueno, pues si no me equivoco, esta curva es uno de los planos que se ve en la película. Lo que pasa es que, bueno, es un traveling, ¿vale? Y se ve la gente como andando, la gente futurista, pues se ve andando. Y obviamente, pues al fondo, al fondo, pues se generaron otras cosas por ordenador, claro. Dentro de una de esas puertas se hizo el casting. De los extras de Tumorro Blanc. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y si vais a ver la película, pues, bueno, reconoceréis esos planetes. Me imagino que podréis reconocerlos con el vídeo tan maravilloso que os he hecho. Y como estoy seguro de que os ha gustado, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer, amigos. Dar like, hacer retuit, porque esto siempre pongo un post en Twitter, ¿vale? Hacéis un retuit, lo compartís en Facebook y todas esas cosas que ya sabéis lo que tenéis que hacer. No hace falta que os diga. ¡Eso es todo, amigos! Hay dos personas trabajando allá arriba. Y creo que tienen frío, me parece, ¿eh? Hay que llevarles un abrigo o algo. ¡Santo Dios, santo Dios! ¡Se van a congelar! ¡Brr! ¡Brr!